¿Quién estamos? Gobierno angelicioso, ¿no? Gobierno polémico, ¿no? Gobierno polémico, ¿no? Gobierno polémico, ¿no? Tú cuentas conmigo, como siempre Estamos en tu corazón Hoy el compromiso Es más fuerte En Radio Caracas Televisión Es más que informar Y vive en mí Es una historia compartida Hoy somos parte de tu vida El tiempo pasa y seguimos aquí Contigo Porque hay un corazón Que grita Porque hay un corazón Llena de amor y ganas de seguir Contigo Hay una Venezuela Que no calla No calla Hay un país que se Reflegarla Porque hay un corazón Que no Porque hay una emoción Política Llena de amor y ganas De seguir Contigo Dejen de tu derecho A ver Lo que quieres ver El poder Que pensaron Que yo En la conversación Para alentar Sobre lo que estaba pasando acá Y eso Por ejemplo Que estos señores Se hubieran recorralado Por los vecinos De San Francisco A quien debo agradecer De lo que fue este gesto Obviamente Sí Pero debo Para ser respetando No la acción ciudadana Estamos convencidos En un solito Pegando propagandas Y no por eso Nos van a venir a gozar De terroristas Gracias De seguir con la calle Vamos Hasta luego Que nos va a quedar Demorando la libertad De ser respetado Como siempre Estamos en tu corazón Soy el compromiso Es más fuerte En radio Caramba De animación ¡Oh! 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 La Venezuela democrática Que se escuche ¡Viva Venezuela! ¡Fuera el dictador De Minos Flores! ¡Fuera el dictador De Minos Flores! ¡Viva Res B hahaka Televisión! A Venezuela para defenderse a la democracia, lo que hoy le está pasando Oscar Pérez nos va a ocurrir a todos nosotros y permitimos de que este desgobierno actúe como está actuando. Le damos la bienvenida también a Antonio Lezma que está haciendo acto de presencia para apoyar a su compañero de luchas. ¡Suscríbete al canal! El gobierno que con todo ese poder es un gobierno asustado, es un gobierno cobarde, es un gobierno que aún con una marcha como esta que es democrática, constitucional, pacífica y legítima, ustedes ven, atropellan a la gente, pero la respuesta siempre va a ser una respuesta en la calle. La única forma de enfrentar a estos desbirros es pateando la mesa, es en la calle, es caceroleándolo, es lanzándole los tomates, lo que hay que lanzarle desde las ventanas. Pero de ninguna manera uno puede permitir que continúen los atropellos como viene sucediéndose hasta el día de hoy. Si creen que con esto nos vamos a amedrentar para el sábado no salir, el sábado vamos a estar en la calle con radio Caracas Televisión. ¡El sábado vamos a estar ahí! ¡Vamos a seguir dando la pelea! ¡Vamos a esta parroquia! ¡A la gente de Santa Mónica! ¡Que nunca ha doblado de brazos! ¡En todas las circunstancias! ¡Ha estado en frente a los que bajaron, a los que no están, a los que están pendientes, a los que están en las ventanas! ¡Esta es la forma de eliminarlos y salir de este régimen! Y como me dice la señora aquí, aquí hay gente del Valle también, aquí está la gente del Valle. Pero yo hice la referencia, por supuesto, a la gente de Santa Mónica, por razones especiales, pues, y además el vínculo con mucha gente que hay aquí en esta parroquia. Así que, ojo, Víctor, no nos descuidemos y preparados para este sábado. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Y me acaban de informar, para ustedes que no son las cosas, me acaban de llamar gente del Estado de Somia, del Estado de Suárez, de Tátira, de Trabajo, que la gente está molesta y salió a la calle a protestar por este nuevo atropio, gente de gobierno. Voy a dejar, para unas palabras, al presidente de la ley, el señor Dono, Antonio Rumba. La situación que me pueda suceder a mí o a cualquier otro miembro del Comité Nacional de la Resistencia, es decir, a los representantes abusivos, el comportamiento irresponsable y respetuoso que asumieron el día de hoy, y que obviamente compromete a la ANICI, compromete a su director, o a cualquier situación anormal que se pueda presentar en mis hijos. Siendo testigo, silente, de cómo un usurpador de la democracia leucolana pretende liquidar un sistema y de repente tres camionetas de la ANICI, motorizados de la ANICI. Si había alguna duda en el ánimo de alguno y asistiendo a marcha del próximo Estado, pues bien, ahora todo el mundo está resuelto a concentrarse en el sector de Cuba Paraíso para demostrar su determinación de defender la democracia leucolana. El gobierno pretende manipular a la opinión política queriendo plantear esta medida destratada de un sistema que quiere regular el funcionamiento de los medios de comunicación social. Ya el mismo pendiente coronel Hugo Chávez lo ha dicho.